Rezó, rezó, hasta que el rezo, igual que el llanto, se le agotó. Aquel dolor se hizo llanto, su llanto se hizo agonía, su agonía se hizo muerte de tanto que la querías. Nadie lo llama al rezar ni a ella por implorar, pues en noches infernales a demonios va a invocar. Diablos, vengan, denme ayuda, vayan a obligarle, obligarle a quererme. Diablos, vengan, denme ayuda, que quiero vengarme, que quiero perderle. Pa' que entiendan el dolor de un amor humillado, pa' que entiendan el dolor de un amor trajado. Vengan, 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 me estoy invocando, vengan en mi ayuda. Al diablo estoy llamando, al diablo estoy llamando. Nadie lo llama al rezar ni a ella por implorar, pues en noches infernales a demonios va a invocar. Adiós. 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 Adiós.